Bienvenidos mi gente a un nuevo video de este proyecto que es el proyecto del renault clio 4 2016 y para el día de hoy mucho frío les tengo cómo cambiar la bombilla de la reversa que es igual que la bombilla de la neblina una bombilla que se usa aquí detrás para los tiempos que hay mucha neblina esa siempre se mantiene encendida entonces el día de hoy les voy a mostrar cómo cambiar estas dos bombillas yo haré una serie de vídeos relacionados con el cambio de toda la bombilla del vehículo la voy a reemplazar la bombilla de halógeno que trae por las bombillas led así que primero voy a hacer le voy a mostrar la lista de todas las bombillas en la descripción de este vídeo están todas las bombillas que usted va a necesitar para cambiarle toda la bombilla este vehículo así que por empezar tengo aquí la bombilla de las direccionales la referencia es PY21W estas son para las direccionales de atrás les voy a poner el link de este producto en la descripción del vídeo están también las primeras bombillas que compré que son perdón estas son las H21W que son las de la luz de reversa la que vamos a cambiar y la luz de neblina son las dos iguales también se conocen como BA9S es el mismo tamaño de la misma montura entonces vamos también a cambiar esta bombilla el link de la de este de esta bombilla también está en la descripción todas se lo voy a poner en la descripción seguimos con la bombilla de las direccionales de adelante son las que son un poquito más grandes las referencias PY24 una montura bastante bastante específica atrás ya lo verán cuando haga el vídeo de esa tengo la del freno la de las luces laterales que son esas que se ven ahí que son las que también aumentan cuando uno frena las luces del freno y tengo aquí la bombilla H7 que son bombillas de luces puede servir para luces altas para luces normales de adelante y la bombilla H1 que también puede servir para ambos casos y aquí tenemos también toda la bombilla del interior aquí hay 10 bombillas W5W son las más pequeñas lo que nosotros decimos es que tienen los dienticos pero estas son W5W todas las luces para el interior son de estas y las luces también que van a alumbrar la placa al exterior del vehículo entonces nada vamos acá de una vez con el cambio de la bombilla H21W que son estas que no sé si pueden ver bien ahí se lo voy a dejar así para que ustedes puedan más o menos apreciar este teca es que hay una tapa que hay mucho mejor quitamos la tapa aquí está nuestra bombilla yo le tengo los cables de la cámara de reversa conectado ahí obviamente esto no se va a ver así tiramos en este caso hacia allá dirección de las manecillas del reloj sacamos nuestra bombilla y ya simplemente para cambiar esta bombilla solamente tenemos que jalarla hacia arriba giramos también a favor de la manecilla del reloj y la jalamos la bombilla no lo voy a hacer porque ya yo lo hice para esta bombilla yo la cambié luego como es normal entramos aquí y giramos en contra de la manecilla del reloj y ahí cambiamos la bombilla ponemos nuestro protector de nuevo y listo ahí cambiamos nuestras bombillas de reversa de este lado está la de neblina esta dos la cambiamos y listo bastante fácil en este vehículo ahora van a ver el resultado cómo se ve con la bombilla con la bombilla van a ver más o menos cómo se ve con la bombilla LED una sutil diferencia pero de noche muy notable ahí está la bombilla LED encendida esta es muy diferente que si utilizáramos las demás la otra de neblina que es la otra que va aquí se la voy a poner ahora para que la vean ahí se ve más o menos la de neblina esa luz no tiende a ser súper fuerte pero ya esta se ve mucho más fuerte que la que trajo de fábrica y ya mi gente esto ha sido todo por el video de hoy no olviden darle like compartir y suscribirse para más videos de este tipo voy a estar subiendo una serie de estos videos para cambiar todas las bombillas y ya ustedes saben denle like, compartan y suscríbanse a mi canal para más videos de este tipo hasta la proxy girl y suscríbanse a mi canal